Dale, profe, por favor. Bueno, vamos a darnos... A ver. Tal vez Tigres bombardeó a la América. Estoy de acuerdo con Paco en algo. Ahora, después de ver esto, ¿quién juega de volante por derecha? ¿Del Rosum? Sí. Vean esto, muchachos, ¿eh? Sí. Vean esto. Aquí viene el córner. Aquí vamos a ver. Aquí vamos a parar. Este que está acá, lo voy a poner de rojo. Este que está aquí es del Rosum. Lo voy a señalar. ¿Cuántos metros creen que hay de aquí al área de Tigres? 90 metros. 95. 95 metros. Vean esto, ¿eh? Ahí te va. Borran la jugada, muchachos. Despeje. Aquí la va a agarrar sendejas y vean al moreno. Pique. Vean. El pique que se va a pegar. No lo para nadie. Porque aquí tiran a sendejas afuera de la cancha. Lo tiran. Pero la pelota sigue en juego. La pelota sigue en juego. Corramos la jugada. Ahí ya empezó a acelerar. Y aquí va a seguir. Y aquí va a ser un cambio de ritmo. Ahí ya hizo un cambio de ritmo. Este es el primero. ¿Sí o no, Paco? Sí. Marco Flores muy mal. No, no. Flores es este. No, no, no. Flores es este. Toma cada Flores. De pompis. Comiendo hormigas. Aquí hizo un cambio de ritmo. Acá. Este es Purata, el número cuatro. Este que está acá es Purata. El central. Vean cómo queda Purata y después cómo va a quedar Flores. Aquí es un cambio de ritmo. Uno. Van a ver al siguiente. Borramos la jugada. Es que qué delicia, cómo los dejo. Ahí va el otro cambio de ritmo. Es un jugador. Sí, ahí va el otro cambio de ritmo. El que queda tirado en el piso, ¿no? Como si lo hubieran atropellado. Y eso que tiene 18 años, imagínate. Pogamos la jugada. Y dijo, no, yo aquí me voy a dormir un rato. Ahí te va. Y mira lo que decía el zurdo. De la potencia. Sacú un zapa, te revienta la cabeza. Sí, sí. Si vos ponés la cabeza, te revienta la cabeza. Te la arranca. Claro, por Dios. Sí, él pasó de 100 a 20 a 120. Y mira, medio se frenó y arrancó. Claro, eso, justamente. Y yo le decía. Y mira el talento que tiene. Claro. El talento que tiene. Sí. Porque estaban bien parados Tigres atrás. Tenían tres contra dos. Sí. Pero el cambio de ritmo los mató. Por eso. El cambio de ritmo los aniquiló. Los tipos que más valen en el fútbol son estos. Que es la diferencia que a mí me parece que tiene este muchacho que acaba de llegar con Caguel, por ejemplo. No, es que este te gana. Si nada más que este no puede jugar con el Guadalajara. Claro, pero este te gana partido. Bueno, quién sabe. A lo mejor nos nacionalizamos de repente. O igual tiene una guanita mexicana. No, no, no. Le encontramos algo. Le encontramos algo. Le encontramos algo. No pasa nada. Bueno. Seguro. ¿Qué más? Tenemos otra jugada, ¿no? A ver. Maestro, por favor. Vamos a dar. Aquí América, otra vez, vean esto. Este, este que está acá, es Kevin Álvarez. Este muchacho, si se pone las pilas, este muchacho seguramente va a ser titular en el América. ¿No? ¿Y en la selección? Y en la selección también. Se tiene que poner las pilas. Ojo, ¿eh? Mira que a veces te subes al ladrillo, te dan las luces. Claro. Ojo, ¿eh? La verdad. Mira, ahora, vean el pelotazo que mete y lo mal parado que agarra Tigres. Y vean la recepción, ¿no? De Sendejas. Al mejor estilo de Salvador Cabañas. Eso, eso. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿No? Bueno, ahí te va. Vámonos. Pelotazo largo. Aquí. O sea, nada. ¿Te acuerdas de una jugada de Cabañas, así o no? Sí, sí. Es muy bonita. ¿Te acuerdas de eso? No, la vaga. Me quedó muchos goles así. Se acabó el partido. Muchísimos goles. Tendría que ser un atlantista el que trajo a Cabañas. ¿Toño García? ¿Toño García? El siguiente bloque. No jugó el Atlante, pero. El siguiente bloque hablamos del Atlante. Vamos a una pausa y regresamos. Ha 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 ha.